120 voluntarios, integrantes de colectivos ambientalistas, organizaciones del poder popular y funcionarios de instituciones iniciaron recorrido casa a casa como parte de la campaña Cada Gota Cuenta. Es urgente crear una reflexión sobre el ahorro del agua y ese es parte de este gran objetivo que tiene este despliegue. Y además de eso informarle a la comunidad, al Zulia, lo que está pasando con nuestros embalses, producto de la gran deforestación donde acabaron los ríos, los ojos de agua, los nacientes y que además de eso cada vez que transbordamos el agua por nuestras tuberías cerca del 60% se nos queda en el camino. La campaña que tendrá como piloto las 25 parroquias de los municipios Maracaibo y San Francisco tiene como finalidad incentivar el uso consciente del agua potable. El llamado a la comunidad inicialmente es el ahorro del vital líquido. Como decía el compañero Lenín, tenemos de pérdida incalculable en cada casa como por ejemplo casos puntuales la pérdida del llamado, la llamada empacadura de nuestros sanitarios, de nuestros urinarios. Se estima de que perdemos diariamente alrededor de 6 o 7 pipas, que eso equivale a más de 1.400 litros por día en el caso de una casa que tuviese ese problema. Esto equivale por supuesto a que cada casa con este problema representaría 8 familias que no podemos atender con el vital líquido. Entonces es allí el llamado a la conciencia cuando nos vamos a cepillar, que dejamos el grifo abierto, el tema de las bombas. Los voluntarios hicieron un llamado a la colectividad suliana a unirse a la campaña. Cada gota cuenta haciendo uso consciente del agua potable en sus hogares.